Y mucha atención habitantes de Bogotá porque mañana iniciaría el tercer turno del racionamiento que se ha impuesto como medida para contrarrestar la falta de agua del embalse San Rafael. Aquí vemos en pantalla cuáles van a ser esas localidades en las que habrá ese racionamiento desde el día de mañana a las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del domingo. Se trata de las localidades Barrios Unidos, Suba y Usaquén, 610 barrios los que entrarán en racionamiento. A continuación les vamos a nombrar algunos de los que estarán preparándose para mañana a las 8 de la mañana de esos 610. Arboleda del Country, Urbanización El Campito, Tafur Morales, Villa Oliva, Villa del Carmen, Country Club, Urbanización Kira, Belmira, Las Alcacias, Cedritos, Plenitud de la Calleja, Sabana Larga, La Calleja, Santa Colama, Torres del Country, La Carolina y Pinar de la Calleja. También Country, Comodoro, Balcones y Portales del Country, La Perla Occidental, Cedro Norte, Barrancas, Segundo Sector, Barrancas, California, Don Bosco, Urbanización Torres de Madeira, Dorado Norte, Casa Blanca Norte, Los Olivos, Bosque de Pinos, Los Sauces Norte. Entre esta zona del tercer día que tiene barrios en las tres localidades repartidos en Barrios Unidos, Suba y Usaquén, continuamos en esta localidad de Usaquén. San Cristóbal Norte, Milán, Barrancas, Villa del Carmen, Los Cerritos, Los Caobos, Finca Moraga, Barracas, Moranga, Cedro Narváez, Acacia Susaquén, El Jardín, San José de Barrancas, Hipólito Restrepo, Cedro Bolívar, Segundo Sector, Caobos, Salazar, Urbanización Capri 1 y Segundo Sector y Cedro Madeira. También Las Margaritas, Primer Sector, Las Margaritas, Las Margaritas, Segundo Sector, Los Cederos, Oriental, Ginebra Norte, Santa Bárbara Central, Primer Sector, Urbanización Las Orquídeas, El Pite, La Cita 2, San Juan Bosco, La Cita, Urbanización Jardines del Norte, Estrella del Norte, Jardines de Oriente. Continuamos en Usaquén, Toberín Oriental, Pantanito, Balcones de Oriente, El Toberín, Manzana 28, Las Orquídeas, Calamarí, Villa Magdala, La Alejandra, Barrancas, Santa Mónica, Urbanización Valbella, Prados de la Calleja, Villas del Mediterráneo, Toberín, Santa Bárbara Oriental. También Urbanización El Cebadero, Villanueva, Urbanización Tafur Morales, Segunda Etapa, Toledo, Barrancas, La Carolina, La Liberia, Cabañas del Norte, Barrancas Norte, Recodo del Country, La Reserva del Palmar, Cedro Salazar, Caobo Salazar, Lisboa, Santa Bárbara Central, Tercer Sector. El Danubio, Danubio Occidental, Las Arenas, El Vergel, La Calleja, Country Club, Bella Suiza, Urbanización El Bosque, Santa Bárbara Occidental, Urbanización Santa Colama, Santa Bárbara Norte, Santa Bárbara Central, Segundo Sector, Los Cedros, El Contrador. Cedro Bolívar, Rincón del Cedro, Magdala Primera Etapa, Parques de Lorena, La Emilia, El Moral, Barrancas Perlas del Norte, Jardín Norte, Babilonia, Inzuca, Torcoroma, Santa Teresa, Alicante Primero y Segundo Sector, Urbanización La Pradera. Continuamos en Usaquén, Villas de Aranjuez, Santa Bárbara Central, Cuarto Sector, Nuevo Country, Los Naranjos, El Codito, San Cristóbal Norte 2 y San Cristóbal 1. Hay que señalar que en esta zona de Usaquén son 119 barrios los que tendrán que prepararse para el tercer turno que será mañana a las 8 de la mañana. Continuamos, Michael, entonces con la localidad de los barrios unidos y los barrios que están incluidos dentro de esta localidad. Se trata de Los Andes, Vizcaya, Segundo Sector, Río Negro, La Castellana Urbanización Paseo de la Castellana, La Castellana Villa Calazans, Los Andes, La Castellana Occidental, Los Andes Urbanización Malta. Los Andes Urbanización Calle 100, La Castellana José María Carbonell, La Castellana, Los Andes Urbanización Teusacá, Los Andes, Vizcaya, Tercer Sector y La Urbanización Mendihuaca. Es decir, son tan solo 13 barrios en la localidad de Barrios Unidos. Vamos ahora con la gran localidad de Suba, que es la que tiene la mayor cantidad de barrios. Hay que señalar, Ángela, que en la localidad de Suba va a tener dos turnos, porque en esta primera fase son 478 barrios, porque esa es una de las localidades más grandes de Bogotá, que tiene más de 1.162.000 habitantes. Continuamos. El Batán, Belomar, Tuna Alta, Colina Norte, Calima Norte, Urbanización San Rafael Norte 1, Torres de San Francisco, Altos de Chosica, Urbanización Arcos de Cantalejo, Ciudad Unza, Neysa Suba, Bosques de Alba, Serranías de Suba, Casa Blanca 1, Cantalejo, Portal de San Diego, Altos de Chosica, La Judea y Prado Centro. También urbanización El Coquimbo, Rincón de Cantalejo, El Cucharo, Urbanización El Bosque, Britalia, Las Mercedes, Cantalejo, Sector Alejandría, Quinta Reyes, Prado Veraniego, Vereda Suba Cerros, Mirador del Espino, Urbanización Nogales de la Colina, Urbanización La Cerresuela, Prado Veraniego Norte, Urbanización Nuevo Horizonte, Prado Veraniego Sur, Urbanización La Floresta Reservada. Prado Sur, Mirandera, La Cartaja, Piedra Errada, Cantalejo, Urbanización Picadeli, Urbanización Ambalo, Niza Norte, Sotileza, Rincón de Cármel, Urbanización Nueva Alsacia, El Progreso, Bellavista, Ciudad Unza, La Esperanza, Primer Sector, Bosque Gratamira 1 y 2 y La Guadita 1 y 2. También Sevilla Portales del Norte, Urbanización Los Elíceos, Urbanización Pinos de Britalia, Andes Norte, Quintanilla de La Flora, Portales del Norte, Urbanización San Pedro, Britalia, Las Margaritas, Urbanización Alamedas de San Diego, San José del Prado, Villa Gorda, La Esmeralda, El Rincón de las Villas, Arluz, La Manuelita, Britalia, Urbanización La Chocita, Guicani. Estén muy atentos los que viven en los siguientes barrios, Urbanización Balcón de Suba, Quintabariloche, Riviera Norte, Mazurén, Britalia, El Pijado de Oro, Urbanización San Diego, Britalia San Diego, Niza Suba, Villa Badús, San Felipe, Ciudad Jardín Norte, El Jordán La Esperanza 2, Niza Suba, Urbanización Balcón de Linda Araja, La Flor Ciudad Unza, La Alhambra, Sector Norte, Andes Norte, Urbanización Portobelo. Andes Norte, Urbanización Bosques del Norte, Prado Veraniego Norte, La Hacienda, Santa Elena, Niza Suba, Los Arrayanes, El Pinar, Santa Elena, Surala, Umbría, Gilmar, Huertos de la Estancia, Naranjos Alto Ciudad Unza, Bosque de Gratamira, Urbanización Eucaliptos de la Colina, San José del Prado, Urbanización La Manuelita, El Santuario. Hay que señalar que el consumo diario de la ciudad en Bogotá pasó de 17,39 metros cúbicos por segundo, de a 15,8 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, los niveles de los embalses San Rafael y Chuza, que integran ese gran sistema de chingaza, sigue siendo preocupante y por eso todos tenemos que sumarnos a el continuar, para apoyando todo lo que tiene que ser en el Alto de Toma, la urbanización El Cerro de Tuna Alta, la urbanización El Moral, Iberia, Segovia, Iberia, Granjas de Namur, San José Cua, Quinto Sector, Santa Elena, San Francisco Norte, Nazaret Predio, El Salitre, Parte Alta, Casa Blanca, Sector Bella Vista y Bosque de los Urapanes, el refugio de la colina Primer Sector. También los barrios de Niza Suba, Pino Alto, Sotileza, Nueva Zelanda, Iragua, El Pesebre Predio, Niza Norte, San Jerónimo, La Alhambra, Sector Sur, Villa Esperanza, Rodamonte, Salitre Tercer Sector, Tuna Alta, El Cerro, Niza Suba, Los Eucaliptos, Los Pinos. Urbanización El Recio, Balcones de Suba, Vereda Suba, Los Cerros, Granada Norte, Finca Niquia, Granada Norte, Portales del Norte, Guadalcázar de Sotileza, Miraflores, Urbanización Iberia, Primera Etapa, Colina Campestre, Cuarto Sector, también Vista Hermosa, Segundo y Arbote Borreto, y la Urbanización El Tabor y también Sindamanor. Música